y hoy se celebra el día mundial contra el trabajo infantil el 12 de junio de cada año se celebra el día mundial contra el trabajo infantil en el cual se unen los esfuerzos de gobiernos y organizaciones de la sociedad civil para ayudar a erradicarlo por esta razón y con ocasión de esta importante fecha se realizará este 12 de junio a las 5 de la tarde una conferencia que tendrá lugar en el centro de atención personalizada crecer en el municipio de puerto berrío unos 168 millones de niños y niñas son víctimas del trabajo infantil la organización internacional del trabajo lanzó el día mundial contra el trabajo infantil en 2002 para concienciar acerca de la magnitud de este problema y aunar esfuerzos para erradicar esta realidad el 12 de julio de cada año tenemos la oportunidad de fomentar y coordinar las iniciativas de los gobiernos locales las patronales y sindicatos sociedad civil medios de comunicación y muchos otros actores locales como escuelas y ayuntamientos en la lucha contra el trabajo infantil pero cómo está puerto berrío en esta materia omar garcía inspector de trabajo en el municipio nos lo cuenta puerto berrío no es ajeno a la problemática porque hay que verlo así de esa forma global es una problemática a nivel mundial estamos hablando que a nivel mundial tenemos más de 160 millones de niños que están siendo explotados por trabajo infantil y por peores formas de trabajo infantil que son dos cosas muy diferentes ahora la abordamos en reunión con el comisario de familia y también con las trabajadoras sociales y con natal y con la psicóloga de comisaría familia hemos hecho un estudio más o menos desde el 7 y el 7 es el comité interinstitucional de erradicación del trabajo infantil que es un comité que se tiene que crear por ley en todos los municipios que es el que monitorea promociona la prevención de erradicación de trabajo infantil los niños no deberían trabajar en el campo dice omar garcía sino en sus sueños sin embargo hoy en día 152 millones de niños todavía se encuentran en situación de trabajo infantil aunque esto ocurre en todos los sectores 7 de cada niños en situación de trabajo infantil pertenecen al sector de la agricultura el trabajo infantil es todas aquellas que sacan a los niños de su de su infancia les quita esa etapa bonita de formación de desarrollo de recreación de imaginación por ponerlos a hacer un trabajo constante de ir tal vez remunerado o muchas veces sin remunerar y las peores formas de trabajo infantil es cuando se utilizan a estos niños niñas o adolescentes para trabajos que pueden ser ilícitos o que pueden ser riesgosos por ejemplo los utilizan para el conflicto armado colombiano los utilizan para explotación pornográfica para trata de personas para servidumbre y también como peores formas de trabajo que no son ilícitas pero que atentan contra su dignidad son las que los exponen a unas condiciones y a unas naturalezas muy muy extremas en 2019 la organización internacional de trabajo celebra 100 años promoviendo la justicia social y promoviendo el trabajo decente la celebración de este día examinará los avances logrados a lo largo de los 100 años de apoyo de la OIT a los países para luchar contra el trabajo infantil desde su fundación en 1919 la protección de los niños se ha inscrito en la constitución de la organización internacional del trabajo recordemos que el artículo 44 de nuestra constitución dice que la educación para los niños y adolescentes es un derecho fundamental y el interés general de los niños y supremo es primero garantizarle a ellos esas condiciones de vida aptas para que tengan un adecuado desarrollo entonces el papá que desescolariza a su hijo para que me ayude en la finca para que sea de raco para que aprenda a manejar ganado para que aprenda a hacer negocios ese papá le está vulnerando un derecho fundamental al niño y puede verse abocado a un proceso de restablecimiento de derechos a través del bienestar familiar o de la comisaría de familia de cada municipio y